Paso por la vereda ¡Ay, escucha! Con mi canto, mi canto, mi canto Pante, cuente, 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 libeña Déjame que te llegue la gloria Déjame que te cante Mujer tan bella Dime, chile Pante, cuente, 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 libeña Se derramaba de sura Por esta calle de lima Por eso yo te digo, mamacita, oye ¡Cabuca grande! ¡Cabuca grande, cabuca, cabuca, cabuca Tú sabes Que el perrano aquí adelante Yo creía, tú no sabes Yo me creo que nadie te está diciendo ¡Ay, diario! ¡Déjame que te cante Dime, chile Oye Escucha ¡Logando meSuscoso! ¡NiNino! ¡Oh, quien también Me cruza Pante, cuente, 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 Duque, cuente, 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 Arelı Déjame que te cante trigueña, que bella Aún me canta y canta ni bella Que tú te quieras morena Que tú quieras morena Todavía no te apure que yo te llamo Espera que le dejo a la morena Camina caballito que me dejo me Para que escuche mi canto Me canta en Liberia Que te cante, que te cante, que te cante morena Me canta en Liberia Me canta en Liberia A ti te canto y a ti también Morena, 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 morena Cuántame tu pierna mamacita Que te cante, que te cante, que te cante Oye, me enfóchate linda, te canta esa chaqueta Si te queda morena, oye, te llevo con ella Que te cante, que te cante, que te cante Esa casa, casa que tú tienes Veinte, que te cante, que te cante Cincuenta vacas han matado Veinte, que te cante, que te cante ¡Vaya! Tabina, caballito, pobreza Tabina, caballito, caballazo Tabina, caballito, caballazo Tabina, caballito, caballazo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cógete y pere, cogete y pere! 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 ¡Cógete 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 y pere! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!